¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. Bellezas y en esta ocasión te traigo una receta que te va a sorprender. Siempre buscamos alternativas para el cuidado del cabello, de las uñas, pero en esta ocasión te traigo una súper opción para el cuidado de la piel. Esta receta es rápida, fácil y sencilla, que te brindará unos resultados espectaculares. Y sin duda alguna tienes que probar. Así es que acompáñame y comencemos. Nuestros ingredientes serán pétalos de caléndula, y como siempre los encuentras en la fontana verde, aceite de almendras, cera de abeja y por último vitamina E. Vamos a utilizar un frasco y vamos a colocar un cuarto de taza del aceite de almendras. Y en nuestro aceite de almendras también vamos a colocar un cuarto de taza de los pétalos de caléndula. Recuerda que estos ingredientes los puedes encontrar en farmacias o tiendas naturistas. Nuestro frasco lo vamos a llevar a baño María, así es que unos minutos antes coloqué el agua. Como puedes ver hay algunos pétalos fuera del aceite. Y con la ayuda de una cucharita de madera los voy a sumergir muy bien. Después de unos minutos le apagé el fuego, voy a dejar que el agua esté fría y sacaré el frasco. De esta manera el aceite y la caléndula siguen aprovechando lo caliente del agua, es decir, siguen en baño María y esto será solamente hasta que el agua esté fría. El aceite de caléndula está listo, está frío, lo dejé reposar toda la noche. Y para seguir con nuestra receta, ahora voy a derretir la cera de abeja. Nuevamente vamos a poner la ollita con agua y vamos a esperar a que esta esté caliente. Aquí tenemos nuestra cera de abeja y voy a tomar un cuarto de taza y voy a colocar la cera en una ollita más pequeña y la vamos a llevar a baño María. Como puedes ver, el agua está lista. Ahora colocamos la ollita más pequeña con la cera de abeja para que esta se empiece a derretir. Recuerda, esto lo tienes que hacer con mucho cuidado, no queremos ningún accidente. Retiramos la ollita del fuego ya que nuestra cera está completamente derretida. Ahora vamos a incorporar el aceite de caléndula. Y lo vamos a hacer utilizando un colador. Con la ayuda de una palita, aplastamos la caléndula para retirar todo el aceite. Como te puedes dar cuenta, me estaba ganando. Mira, ya se estaba enfriando. Si vives en un país que hace mucho frío, te recomiendo que todo lo hagas cuando el agua esté caliente. Y lo que quiero es que empiece a enfriar cuando lo pase al frasco. Por eso es que regrese el agua caliente. Y en cuanto esté listo, lo colocamos en el frasco. No hice una cantidad muy grande, ya que no me gusta mantener las cosas por mucho tiempo. Al contrario, me gusta terminarlas en 2-3 semanas. Y vuelvo a preparar la receta sin ningún problema. Ahora voy a agregar 10 gotitas de vitamina E. Esto nos va a ayudar a que nuestra crema se mantenga en buen estado. Y mezclamos. Está lista. Esperamos unos minutos y la podemos utilizar. Tenemos nuestra crema lista. Está totalmente fría, como te puedes dar cuenta. El aroma es delicioso, no vas a tener ningún problema. Ahora vamos a colocarla en nuestro rostro. Yo lo aplico de esta manera. Tomo un poco, lo coloco en las manos, lo froto. Es para calentarlo y que su aplicación pueda ser mucho más fácil. Como puedes ver, está listo. Momento de aplicarlo en todo el rostro suavemente. Tienes que dejar el rostro listo para poder dar los masajes y que no te cueste ningún trabajo. Para hacer estos masajes vamos a utilizar una guasa o guasha, como mejor la conozcas. Vamos a iniciar con la mandíbula, haciéndolo de esta manera, 10 veces por cada lado. Ahora con esta parte que es la más planita de nuestra guasha, vamos a hacerlo pero en el cuello. De arriba hacia abajo. Ahora vamos con los pómulos, utilizando la parte más curveada de nuestra guasha o guasa. Y como se los he dicho, cada ejercicio son 10 veces de cada lado. Nuevamente regresamos a la parte más plana y hacemos el masaje en las mejillas y frente de abajo hacia arriba. No cuentas con una guasa o guasha, no te preocupes. Esto no nos va a detener a hacer los ejercicios. Te mostraré cómo hacer los mismos ejercicios con las manos y vas a obtener los mismos resultados. Recuerda, esto tiene que ser 10 veces de cada lado. Cada ejercicio cuenta, así es que no lo olvides. Claro, si tú quieres hacer más repeticiones, lo puedes hacer sin ningún problema, pero vas a obtener grandes resultados, créeme. Al finalizar, dejamos descansar el rostro y estamos listos para ir a dormir. Hermosas, hemos llegado al final, espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte, recuerda, es totalmente gratis. Activar la campanita de notificaciones, regalarnos un dedito arriba. Y si quieres que te mencione en alguno de los videos mandándote algún saludito, deja en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para Janet Cuevas de Bolivia, María Elena de Uruguay, Adriana Carvajal de México, Solfanía Palencia de Venezuela, Judit González de Puerto Rico y Araceli Martínez de Medellín, Colombia. Saluditos hermosas. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.